En este video te explicaré las principales razones por las cuales tu planta se ha quedado pequeña o enana. Si lo que quieres es cultivar plantas altas y con varios ramajes, quédate viendo este video. Incluso si lo que quieres es sacar la mejor producción de tus semillas, debes de conocer las razones que hacen lento o que detienen completamente el crecimiento de tus plantas. Bienvenido o bienvenida a Cultura Canábica Latinoamérica. Lo primero que tienes que tomar en cuenta es la genética de tu semilla. No todas las plantas crecerán igual, ya que como los seres humanos hay de todos los tamaños, colores y sabores. Y las plantas pues no son la excepción, especialmente las plantas de cannabis. Habrán genéticas que permitirán que tu planta crezca más de 5 metros de altura. De verdad pueden crecer muy alto. Y habrán semillas que su genética fue diseñada precisamente para ser discretas para aquellos cultivadores que no tenemos grandes espacios de cultivo y queremos tenerlas en un balcón o cerca de la ventana, en un cuarto. Entonces estas plantas no van a crecer mucho y van a quedar de un tamaño muy pequeño. Si tú tienes semillas regulares, que son las semillas que vienen en la weed que compras regularmente, si no cultivas, no tienes información sobre tu planta. Básicamente es como tirar los dados, es un juego al azar, no sabes la calidad de la semilla, no sabes si va a germinar o no, no conoces el sexado de tu planta, mucho menos el tamaño final que va a desarrollar al final de su etapa de crecimiento. Esta parte de la genética no es aplicable para las semillas regulares, excepto si la estás consiguiendo a través de un banco de semillas porque ellos te van a brindar una ficha técnica de la semilla. Las semillas feminizadas y autos van a crecer diferente, especialmente por el periodo de crecimiento. Las semillas feminizadas se rigen por un fotoperiodo en el que gracias a las estaciones del año van a crecer muchísimo más tiempo y las automáticas tienen determinado su crecimiento final en proporción a los nutrientes que tú le vas a dar, qué tanto vas a explotar esa genética. Y también hay variaciones entre si es sativa o indica. La predominancia de ambos va a marcar la estructura morfológica de tu planta. Generalmente las sativas crecen mucho más que las indicas, entonces esto es otro factor que va a determinar el crecimiento de tu planta. La segunda causa por la que tu planta puede quedar enana es debido al estrés vegetativo, ya que es un factor que puede detener o hacer más lento el crecimiento de tu planta, incluso cuando la genética de tu semilla le permite crecer más de 2 o 3 metros. Para esto yo te quiero invitar a que revises el video de las causas más comunes de estrés en tus plantas que te la dejaré en las tarjetas de este video. Sin embargo, quiero presentarte las razones principales que generan estrés en tu planta. La primera es que tiene un bloque de absorción en las raíces. Este es el principal problema por el cual tu planta no va a crecer lo que puede crecer. Aunque tenga los nutrientes suficientes en la tierra o en el sustrato, un bloqueo en las raíces no va a permitir que tu planta tenga la disponibilidad de esos nutrientes. Y esto se rige principalmente por el equilibrio de pH. Y cuando ves que tu planta no crece, lleva semanas estando en el mismo estado vegetativo e incluso está desarrollando clorosis, hojas amarillas, tiene que ver con este bloqueo en las raíces. Y tú tienes que revisar el pH de tu tierra y el pH del agua. Estas son las razones por las que hay bloqueo en las raíces. También otra razón muy importante es la falta de luz. Precisamente en los cultivos de exterior, si tu planta no está recibiendo mínimo cuatro horas de luz solar o luz artificial, es muy probable que genere estrés y haga el crecimiento de tu planta más lento. También cuando la temperatura es demasiado baja, tu planta le cuesta trabajo respirar y llevar distintas funciones biológicas. Cuando es menor a 5 grados centígrados, tu planta de plano va a tener completamente su crecimiento. Y otra razón muy recurrente es la falta de nutrientes esenciales de uno o varios o nutrientes minerales, también llamados micronutrientes, que también te voy a dejar un vídeo sobre los micronutrientes en la tarjeta de este vídeo. Sobre este último punto vamos a hablar más adelante en este vídeo, pero si a tu planta le falta algún nutriente como nitrógeno, como potasio, tiene una deficiencia de calcio, esto va a influir también en el desarrollo de tu planta y en la producción final que pueda tener. La fecha de cultivo es muy importante, especialmente en los cultivos de exterior. Si estás llevando a cabo un cultivo de interior, este punto no necesariamente va a afectarte, pero es importante que lo conozcas también como cultura general canábica. La fecha de cultivo es determinante para saber qué tanto tiempo tiene tu planta para crecer de acuerdo a la temporada o al mes de cultivo. Tú tienes que conocer las fechas de cultivo de acuerdo en el país en el que vivas. Se va a dividir generalmente en dos partes el mapamundi, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Si tú vives en el hemisferio norte, vas a tener ciertas fechas muy específicas para cultivar y es como un espejo, ya que cuando estamos cosechando en el hemisferio norte, en el hemisferio sur apenas van a cultivar. Para esto también tengo otro vídeo donde te explico a profundidad las fechas de cultivo y que puedas llevar tu propio calendario de cultivo. Especialmente esto es afectado porque si tú estás cultivando a finales de verano, ya que va a entrar el otoño, principalmente en los cultivos de exterior vas a tener poco tiempo para que tu planta crezca, es decir, tu planta va a detener su principal crecimiento y estructura morfológica, es decir, el ramaje que va a tener para generar a los cogollos en la etapa de floración. Va a tener poco tiempo para esto. Cuando entra el otoño, los días se hacen más cortos y las noches más largas y esto indica a la planta que es momento de entrar a la etapa de floración. Si tú estás cultivando tarde, pues esto también va a influir en el tamaño de tu planta. Y finalmente, la falta de nutrientes es otro factor que va a influir en el tamaño de tu planta, aunque la genética te indique que va a crecer 6 metros de altura. Si no tienes los nutrientes para crecer, sencillamente va a quedar enana o no va a crecer tanto como debería. Ya que tus plantas son vulnerables a las deficiencias, es completamente normal en prácticamente cualquier medio de cultivo. Lo que buscamos para reducir al mínimo esta vulnerabilidad es una adecuada proporción de NKP, es decir, nitrógeno, potasio y fósforo, que son los nutrientes esenciales que tus plantas necesitan sí o sí, no solamente para crecer de forma próspera, sino para sobrevivir en cada etapa de cultivo. Si le falta uno de estos nutrientes, se verá afectado el crecimiento, la clorofila y la producción final de tu planta. Y por supuesto en los cogollos, o sea, el producto final que obtengas va a ser deficiente o va a ser de principiante. Normalmente cuando llevamos nuestros primeros cultivos, los cogollos que cosechamos pues son flacos, no tienen la calidad que deberían de tener. Ahora tú tienes dos opciones para nutrir tus plantas. Utilizar fertilizantes convencionales u orgánicos y te voy a explicar cada uno de ellos a continuación. Los fertilizantes químicos que se dicen naturales, porque según son a base de microorganismos a partir de los residuos orgánicos, de los alimentos o de los vegetales o frutas, son la inyección de nutrientes que tu planta va a absorber de forma inmediata. Es decir, cuando tú compras alguna fórmula química que te garantiza cierta proporción de nutrientes y que en la etiqueta del producto te dice exactamente el porcentaje de proporción de nitrógeno, fósforo y potasio, tú sabes cuánto le estás dando a tu planta y tu planta lo va a absorber de inmediato. Es decir, se beneficia de eso, pero así como lo consume, necesitas agregar más dosis. Sin duda alguna, estos fertilizantes o estos productos sí ayudan, sí te permiten este bus de crecimiento o tener tu planta nutrida. Difícilmente se va a desnutrir con algún nutriente esencial. El lado negativo de estos productos es que solamente tienen esos nutrientes. Es decir, si en la etiqueta te dice la proporción NKP, es lo único que tiene. Tu planta aún así puede sufrir deficiencias de nutrientes minerales como el boro, magnesio, calcio, cobre. Esto puede confundirte si son tus primeros cultivos. Tú estarás pensando, yo le estoy dando los nutrientes que necesita mi planta y aún así manifiesta carencias. ¿Por qué? Pues por esto mismo, porque lo que le das es justamente lo que dice la etiqueta de la botella. La otra opción que tú tienes y que es mi preferida son los fertilizantes orgánicos que son verdaderamente naturales, ya que ellos preceden de la naturaleza verdadera. Esto cumple la ley de la termodinámica. Sobre la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y algunos ejemplos son, por ejemplo, las cáscaras de plátano que vienen de un producto y cuando lo consumes, el residuo que queda lo puedes utilizar para darle nutrientes a tu planta para cada etapa de cultivo. Habrás alguna vez escuchado sobre el té de plátano o el té de cáscaras de huevo. Todo sencillamente que tú dejas los residuos del plátano sobre la tierra de tu planta, esperando que tu planta pueda aprovecharlos. Sin embargo, el defecto de los fertilizantes orgánicos de este tipo, de los tés específicamente, es su bajo aporte nutrimental que le puede dar a tu planta. Específicamente, aportan muy poco nutriente esencial a tus plantas. En realidad tendrás que hacer varios tés consecutivos para brindarle lo que un fertilizante químico le da a tus plantas. Pero hay de fertilizantes orgánicos a fertilizantes orgánicos. Hay soluciones o hay mezclas que son muchísimo más fuertes. Por ejemplo, los residuos de café de cafetera son mucho más potentes que el plátano, el té de plátano. Los residuos de café, si no los conocías, es una buena forma de aportar nitrógeno a tus plantas, que es el macronutriente más importante que requieren y que tú lo puedes estar abonando semanalmente después de tus tazas mañaneras de café. Se lo puedes dar a tu planta y ella te lo va a agradecer. Otro fertilizante orgánico que es un nivel incluso más alto que los dos anteriores es el humus de lombriz. Las lombrices lo que hacen es procesar los residuos orgánicos como las cáscaras de plátano o de huevo, los residuos de café, la comida, los vegetales que dejaste en la comida. Se los puedes dar a las lombrices y ellas los van a transformar en un producto que contiene microorganismos que contienen una mezcla de todos estos nutrientes y que es muchísimo más poderosa. Tú puedes probar el humus de lombriz o el lixiviado de lombriz para nutrir tus plantas y realmente las vas a nutrir tanto como un fertilizante químico. Obviamente no vas a conocer las proporciones de NKP ni exactamente el porcentaje de minerales que le estás brindando, pero con esto verdaderamente tú puedes llevar tus plantas a prosperar de una forma increíble. Vas a evitar muchos problemas que los cultivadores novatos tienen con fertilizantes orgánicos más básicos y este no solamente es uno de los fertilizantes orgánicos que puedes crear, es uno de los más potentes y más populares también. Te invito a que lo pruebes y me dejes un comentario en el vídeo sobre los resultados que te brinda. Si quieres llevar tus cultivos al siguiente nivel, quiero presentarte el primer programa en internet que te enseña a crear estos fertilizantes orgánicos fuertes que verdaderamente puedan nutrir tus cultivos y hacerlos prosperar para cada etapa de cultivo. El link de este programa con toda la información al respecto te lo dejo en la descripción de este vídeo. Incluye una clínica de deficiencias para que tú puedas aprender a identificar las carencias de tus plantas y también a tratarlas y prevenirlas. Haz crecer tus conocimientos y crece tus cultivos de forma próspera. ¿Qué te pareció este vídeo? ¿Quieres conocer más de estos vídeos? ¿Quieres tener más? Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Esto te va a avisar cuando esté publicando una nueva pieza de contenido. Subo vídeos constantemente a cultura canábica latinoamérica. Te agradecería mucho que te suscribieras y que le compartas este vídeo a un amigo o una amiga cultivador, cultivadora que se dedique o le interese el cannabis. Nos vemos en la siguiente pieza de contenido. Espero que te haya aportado valor. Suscríbete y nos vemos en la siguiente pieza de contenido. Te espero en el siguiente vídeo. Hasta luego.